Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar unos camarones al perejil, quedan buenisísimos. Ojalá que se queden a ver la receta porque les va a encantar. Recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de camarón, 2 jitomates, el cuarto de una cebolla, más o menos unos 3 centímetros de la barra de mantequilla, 2 dientes de ajo, es casi media taza de perejil picado, ya lavado y desinfectado, un cuarto de cucharada cafetera de azúcar, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, un poquito de agua como media taza, media taza de puré de tomate, aceitunas la cantidad que quieran, yo tengo 12 aceitunas y tengo media cucharada sopera de consomé de pollo. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista de todos estos ingredientes para preparar estos deliciosos camarones. Pues ahora sí, manos a la obra. Los camarones ya los tengo lavados, pelados y los abrí. Son camarones chicos, los pueden dejar enteros así sin abrirlos, sin quitarles el intestino. Ya es cuestión de gustos. Y con la cebolla, vamos aquí a medio desbaratarla. La vamos a guisar ahorita, junto con los dos dientes de ajo, que también los voy a partir por mitad. Y los jitomates, también los vamos a partir en trozos. Eso es para que se cozan más rápido o se guisen. Ya que tenemos todo listo, ya partido, vamos a pasar al sartén. En un sartén, vamos a agregar el aceite. Y también aquí vamos a vaciar la cebolla y los ajos. Le vamos a dar una tan cosada y enseguida agregamos el jitomate. Después del minuto y medio que dejé la cebolla y el ajo, voy a agregar el jitomate. Aquí lo vamos a dejar hasta que se ablande un poco el jitomate para poder preparar la salsa. El jitomate, la cebolla y los ajos duraron en total 5 minutos. Ahora lo voy a agregar al vaso de la licuadora para preparar la salsa. Esta grasita que quedó aquí en el sartén, la vamos a reservar porque nos va a servir. En el vaso de la licuadora, vamos a agregar el consomé de pollo. Agregamos azúcar, es para quitarle lo ácido al puré de tomate. Agregamos también el puré de tomate. Y aquí vamos a agregar un poco de agua. Yo no quiero que quede tan caldudo mis camarones. Voy a agregarle nada más la mitad y si es necesario después agrego la otra parte. Y ahora sí a licuarlo. La salsa ya está lista, la vamos a reservar. Ahora nos vamos a ir al sartén para guisar los camarones. En el sartén, como les había comentado, ahí donde se guiso la verdura, vamos a agregar la mantequilla y vamos a agregar también los camarones. Los camarones están muy rápido, casi esperamos nada más a que cambien de color para agregarles la salsa. Ahorita voy a agregar nada más un poquito de sal porque los camarones realmente no necesitan tanta. Y la salsa que tenemos ya preparada tiene consomé de pollo. Entonces vamos a esperar a que hiervan con la salsa para saber si les hizo falta un poco de sal. Agregamos la pimienta, pimienta al gusto y vamos a cuidar los camarones que no se nos vayan a pasar. Los camarones ya les quedan algunos puntitos que les faltan, pero se van a terminar de coser con la salsa. Entonces los dejamos así, no vayan a dejar que se les pase porque quedan chiclosos si los recocen demasiado. Agregamos la salsa, vamos a agregar también las aceitunas porque las aceitunas son también saladitas. Como vienen en salmuera si son un poco saladas y quiero probar a ver que tal van quedando de ya sazonados estos camarones. Agregamos por último el perejil, bastante perejil. Recuerde que son camarones al perejil y esto le da un sabor increíble al platillo. A mi estos camarones me gusta servirlos en una cama de arroz blanco y la verdad queda buenísimo. Vamos a dejarlos ya nada más que llevan un minutito porque recuerden no deben de estar tan recocidos los camarones. Los camarones quedaron listos, no fue necesario agregarle sal. Ya los dejé hervir nada más un minutito con todo lo que le faltaba y ahora sí vamos a emplatarlo. Lo que me va a hacer falta es mi arrocito blanco porque queda muy rico, demasiado rico. Listo, huele delicioso. Estos camarones huelen delicioso y llegó el mejor momento probarlos. Vean. Están delicioso, se los recomiendo. Como les había dicho, su arrocito o con unas galletitas entostadas. Que se yo, a ver como se les antojan estos camarones. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta tan deliciosa. Espero que la preparen y me manden su comentario. Y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!